bienvenidos amigos del canal muchos estaba especulando con la salud en los últimos días tras haber estado hospitalizada en el hospital de la luz de que mira chimene pues está esperando resultados y podrían ser bastante crítico bueno por lo visto estos resultados no serían tan malos como se esperaban y quizás esté ilusionado con un nuevo tratamiento en el cual pues tendría que estar hospitalizada o según le han recomendado debería estar hospitalizada y nada más poder empezar con ese nuevo tratamiento que ilusionaría aunque sí es cierto que en un tag se vio que había cosas que no funcionaban bien pero con este nuevo tratamiento al menos si hay esperanza así que nada está en la última hora ya tenéis en la revista lectura todo más detallado como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo